Los huelguistas vienen a conocer que los servicios de administración de justicia se reanudarán con normalidad a partir de este martes, luego de negociaciones entre la Corte Suprema de Justicia y las asociaciones gremiales del Poder Judicial justarricense. El texto consensuado hace sostenible el texto consensuado que hoy se dio con la Corte Suprema de Justicia, elimina el tope o más que pone el tope a las pensiones del lujo, elimina las pensiones del lujo y además no pone el riesgo y presupuesto del Estado. Bajo estas tres sonizas se dan por los datos objetivos de la primera etapa de esta huelga. La huelga de 13 días inició porque la Asamblea Legislativa de Costa Rica rechazó la propuesta de sus representantes sindicales como base para reformar el régimen de pensiones y jubilaciones del Poder Judicial. Entre las medidas a las que se oponen los trabajadores de este sector están el aumento de la edad de retiro de 60 a 65 años, el aumento a 30 años de trabajo como periodo mínimo para retirarse y del aumento del 11 al 15% del sueldo la cotización que hacen los trabajadores. Una de las mayores afectaciones de esta huelga fueron los servicios de la morgue, donde se acumularon decenas de cadáveres mientras sus familiares exigían la entrega de los cuerpos. Gracias. 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 Gracias.